Totalmente, te presento el mercado de este sitio, cada 10 segundos me genera 400 puntos ¿Sabes? Cada uno de estos ahora mismo tiene 98.000 puntos ¿Vale? Bien, esa isla, no sé ni siquiera si la has visto en algún momento Sí, vale, pues bueno Ah, sí, ahora planeamos, por cierto Esta isla la hemos maxeado a tope ya Nos fundimos casi todo y tenemos casi todo lo posible Incluso cosas vegetales Clorofila Cosas así, pues esa sigue igual, solo que he aumentado como el doble de horno Tenemos una guadaña con la cual segamos almas Ahora todos los bichos que matamos tienen huesos Todos De hecho, creo que si mato a este palo también tiene huesos Sí Por alguna razón Bueno, a ver esto ya, que no tuviese huesos Que no tuviese huesos Que más, que más, que más, que más Tengo que Ah, sí, ahora hacemos un triple salto Aparte de prácticamente volar ¿Eh? El palo La verdad Hemos mejorado todo lo que conlleva Pescar Eh, mierda También hemos mejorado todo lo que conlleva pescar En general Vale ¿Qué es lo más caro que me voy a encontrar aquí? ¿Me dio millón solo? ¿Me dio millón solo? ¿Va a ser lo más caro que tengo? ¿Me dio millón solo? ¿Me dio millón es lo que consigo en todo esto ya? Bueno, un millón y pico creo que consigo con todo esto ya Eh, vale Vamos a hacer esto Mimamente ¿Qué es lo más...? Vamos a hacer todo ¿Qué es lo más caro que tengo? Sí ¿Algún problema? Con mi estilo de negocio ¿Qué es lo más caro que tengo? Es un sueño que no puedes con ella ¿Ha dormido mal o qué? Tornillones, por cierto No puede ser No puede ser Trompa algunos objetos para crear otros Bueno Trompa... Para conejos Ya, pero eso es por una habilidad No puede ser Quiero que sea ¿Qué es lo más caro que tengo que hacer? ¿Qué es lo más caro que tengo que hacer? ¿Qué es lo más caro que tengo que hacer? No No, 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 no La guadaña Ah, que matándolos con la guadaña también me dan huesos Pues ya está, va por culo Almas y huesos, lo que más necesito Come mierda Ay, un cangrejo, deme su alma y su hueso Gracias Que no ataques con la espada Que no ataques con la espada Quiero las almas de esta gente Que no ataques con la espada Me encanta como es pasado de, literalmente Tener una puta mierda de todo A tener de todo Y a tomar por culo Uy, último para cuero Quiero saber como coño funciona esto No cuenta como magia Tener exactamente cuenta como criatura ¿Esto hace 15 minutos? ¿20 minutos? Hola ¿Qué hace? ¿Me sigue? ¿Qué me sigue? ¡Mato a la vaca! ¡Mato a la vaca! Hace su trabajo Mola ¿Qué pasa? Voy así en plan ¡Woo! Y va haciendo Sí, sí Vale Va haciendo A su ritmo A su bola Pero va haciendo Yo no tenía el sabor De venir aquí No lo tenía Quizás no tenía directamente ¿Qué pasa? Rompera cosas Y recogerá objetos A ver ¡Lol! Vale, a ver, está guay, pero es por tiempo limitado, con lo cual me caes un poco... ¿Eso parece? Ay, si lo hago de desaparecer, desaparece y ya tengo... Vale, bueno... Vale... No, no me ha... Impresionado mucho, la verdad Y con esto... Hago hueso negro... Bien, y nos vamos... La fabricación... no tenía algo de... Algo de... Podría duplicar... Un 20% Vale, ya es que estoy agotando... ¡Bien! Aquí... Y aquí... Quien... Pilbeto